Hola, mi nombre es José de Rosa de Ciudad y mi jugador favorito es Antonio Rizzo. Mi nombre es Santiago Tó, mi jugador favorito es Javier Molina. Hola, mi nombre es Romero y mi jugador favorito es Fernando Ticino. Hola, mi nombre es Joseph Salaña y mi comida favorita es Zonas Tostadas. Mi nombre es Heriberto Villaseñor y mi equipo favorito es Doyers. Mi nombre es Andrés Figueroa y mi comida favorita es el chuchi. Hola, mi nombre es Alonso Borges y mi comida favorita es el chuchi. Mi nombre es Fernando Oliveira, mi posición es segunda, tercera y piche. Mi nombre es Ángel Núñez y mi equipo favorito es Boston. Hola, mi nombre es Omar González y mi comida favorita es la pizza. Mi nombre es Rosalía Daniel y mi videojuego favorito es Fortnite. Mi nombre es Cristina Escamilla y mi jugador favorito es Mari Machado. Hola, mi nombre es Cristina Escamilla y mi jugador favorito es Mari Machado. Hola, mi nombre es Cristina Escamilla y mi jugador favorito es Mari Machado.